¡Uh! Buenas buenas muchachos de youtube Aquí Fede, es que estoy trayendo un nuevo video En este caso ya tenemos un nuevo evento Así que vamos a hacer el review correspondiente Consejos, tips y demás cosas Va a haber consejos A pesar de que la dificultad es muy fácil Pero primero que nada vamos a canjear el código nuevo Que no lo canje en mi cuenta principal Lo van a tener en el comentario fijado Junto al link de mi publicación en el foro Donde está mi índice de guías Por favor denle like, estoy participando en un evento Y bueno de paso Lo hacen parecer un poquitito mejor Todos los videos y el índice Bien, tenemos el código de stamina Como vieran, vamos con lo que corresponde Al evento, primero vamos a Ir directamente a la sección Recuerden que hay dos eventos Este es el primero y en uno día llega el advent Creo que era en uno día Bueno un rato El evento es muy fácil, está hecho para Nivel 30 El único complicado que se puede hacer Tanto si son muy débiles como si son muy fuertes Es el tema de completar las misiones ¿Por qué? Tienen que hacer el pursuit Y tienen que hacer el último golpe con agua De hecho este es en una de las condiciones de acá Y acá a lo largo de las misiones Van cambiando También no se olviden de reclamar los cofres Porque más allá de que ustedes ganen la stage Hay veces que tienen que reclamar el drop personalmente Tienen que aparecer así en complete Si les aparece un cofre, aprietenlo Bien, vamos a explicar cómo funciona esto La stage es muy fácil Así que lo debería poder hacer cualquier persona Aunque empiece hoy El día que estoy subiendo el video Lo debería poder completar al cabo de dos días O tres días Bien, hacer el pursuit con hidro Con agua Es complicado digamos O sea, todos sabemos que tenemos a Sabrina Que tiene sus combitos Fena que ha tenido sus skills Se detiene el intercept Y tiene la parte de full freeze Entonces necesitarían algún personaje Que haga combo con el full freeze Si no recuerdo mal Dorothy ¿Dónde estás Dorothy? Acá Debería tener la otra parte Aunque no lo veo A ver Ven acá Si el personaje está frozen Hace a breaker El tema de que este combo Es medio complicado de hacer Y más si estás en nivel alto Porque lo matas de una Es muy raro que te sobreviva Por lo tanto Yo les recomiendo que hagan el combo básico ¿Cuál es el combo básico? El del tutorial El que nos enseñan en el tutorial Hacer el pursuit con Noctis Después de tirar la ultimate De Cook Ahí está Tienen la ultimate de ella Y hacen el pursuit Con Noctis Y ya está Al pursuit le va a aparecer La skill básica Con eso ya cumplen La parte del pursuit Con la parte de hidro Yo les diría Que filtren acá Un personaje de water De agua Y se fijen Detener todo Se ponen uno fuerte Que tengan ustedes Si quieren Y tratan de hacer El último golpe Con esto Yo en mi caso Me fue más fácil Directamente usar Todos los personajes de hidro Que tengo Porque ven Tengo Cuatro ya medianamente Eleviados Y si o si Cualquiera le iba a meter El daño De hecho Sabrina solo Yo tiro Digo Estarela solo Tiro la OEA Y se mueren Todos instantáneamente Es un insta kill Pero en el caso De que ustedes No tengan un personaje Hidro aleviado Pueden llevar un combo Yo en mi cuenta Free to play Yo ya complete el evento La parte de dificultad ¿No? Ahora no Me queda farmearlo Y lo hice De una misma manera Sin mirar Me llevé a Dorothy Me llevé a Sabrina Me llevé a este Que lanza flechita de hielo Me llevé a Cinderella Me llevé a Sil Que también la tengo En mi otra cuenta No la tengo con Cinco, seis estrellas Como la tengo acá No, no, no Acá es Sil Entonces la tengo con dos estrellas Me llevé a Sil Que tengo Una copia ya Y ya está Con eso me arreglé Se mantenían vivos Y me aseguré De tirar el último golpe O sea la complete En varias veces En total tenía que farmear Era la última stage del evento Con las stages inferiores Tienen que hacer exactamente lo mismo Armar un team En base a eso Dicho eso Pasemos a las misiones Y de las misiones Vamos al shop Para seguir viendo La parte del evento Dentro de las misiones No es nada complicado Es conseguir La cantidad de materiales Yo ya tengo 16k De 150.000 Que necesitan Dentro de lo interesante Que hay en la tienda Y que tienen que contemplar A la hora de gastar Pools O meter dinero Es que van a tener Unos cuantos pools Acá hay pools 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 También hay estamina Van a ir consiguiendo estamina Más pools Materiales Blablabla Y van a conseguir La primera copia De Otohime Que va a estar En los 6.000 Y la segunda copia Lo van a conseguir Acá Así que si la quieren matchear Es una buena oportunidad Para conseguir cuatro copias El hecho es que Por ejemplo Yo tiré Unos 40 pools Y no me salió Ni una copia De ninguno De los dos personajes Así que Eso le puede pasar Lo más seguro En este juego Siempre es Gastar gemas En estamina Porque la estamina No te traiciona El gachapon Si te traiciona Muchísimo Así que No es muy rentable Ténganlo en cuenta Es muy de suerte Demasiado Y llegar al contador Va a estar un poquitito Complicado Aunque sea VIP 4 Bien Con respecto a la tienda Imaginemos que Consigan alguna copia De los dos personajes Ya sea El de Ohime O el de este otro Que no me acuerdo el nombre Se compran Primero Sus piezas de Bond Si o si Si quieren Pueden comprar primero Los tickets Como hice yo Para conseguir las copias En segundo lugar Como les decía Las copias de Bond En tercer lugar Se tienen que comprar El Soul Esto lo tienen que comprar Si o si Recuerden que solamente Se consiguen eventos Actualmente No hay otra manera De conseguirlos Necesitan tanto Como puedan A la larga Lo van a terminar usando Después de eso Ahí ya pasan Al siguiente equipo Pueden copiar Si quieren Una copia De lo que serían Las piezas Que van a la izquierda Que sería el casco El manto Y las piernas Pueden comprar Una copia Si quieren Si no Tendrán que ir Por los Tramientos De cristal De agua Estos los tienen que Incorporar si o si Recuerden que esto Les sirve para conseguir Copias de los personajes Y que necesitan Acumular 100 Entre diferentes eventos Y demás cosas Para conseguir los 100 Así que Esto es una de las prioridades De hecho Es más importante Que conseguir esta copia De equipo Violeta Porque esto es Reemplazable A la larga Vamos a tener legendario Esto es mucho más importante Una vez que ya compraron Todo esto Ahí si Pueden optar Por comprar La segunda copia Si es que hubiera segunda copia En este caso No hay una segunda copia De lo que corresponde Al equipo de bond Pero si tenemos Segunda copia De el equipo Que va a la izquierda Así que si no Lo habían comprado ya Compren la segunda copia Y después ya pueden Comprar la materia Que usted quiere Si se le vuelve Más complicado Farmer los rojos Que se tardan Dos semanas En farmear Los 200 Si no recuerdo mal Compren los rojos Y después van bajando Así con cada recurso Tanto el de flechitas Como el de espadas Y con eso Terminaríamos Esa parte Lo único que nos queda Ya es para los jugadores De pago El tema de los packs Que es bastante Lo mismo de siempre O sea Son packs Que no valen la pena Para nada Acá tenemos El primer pack El daily Que va realizándose A diario Que nos da Un pool Un pool Y monedas Para el evento De un millón De descargas Después Tenemos El segundo pack Que vale ya 1420 E-tokens Y nos da Unos 20 pools Y aparte Los 5 de stamina Más las gemas Y después tenemos El más grande Que ya nos da Unos juegos típicos O sea Esto no es rentable Para ningún punto de vista O sea Si vos estás jugando El juego Vas Te compras El stamina Que acá tenés 3500 Por 700 tokens 600 niveles 600 de experiencia Para el VIP Te vas Te compras el paquete Gold Si querés ¿No? Te gastas 700 11k de cosas Y acá ya tenés Los 44 pools Que te da Exactamente Este mismo pack Que vale 2130 tokens Entendés que Por 700 Tokens Te compras Lo mismo que te da Esto Son de que Acá te da Más de stamina Mirá Lo vamos a hacer mejor Le sumas al stamina pack Tenés 1400 de token Y tenés Más stamina Que acá Tenés Lo mismo No Más pulse Incluso Por 1400 tokens A lo largo de un mes Lo cual es perfecto El evento dura 20 días Si ya lo compraste anteriormente Te sale Mucho rentable Durante todo el evento Puedes usar Todas las gemas Y toda la stamina Que conseguiste de eso Y si lo compras ahora Hoy en día No bueno Te sobra para el siguiente evento Y tenés bastante para gastar O sea El evento lo vas a terminar Seguro Si estás día 1 Y te sobran pulse O sea A lo sumo Si ya te gastaste todo Y te sobra dinero Te compras el pack No es rentable Pero te lo compras Y listo En fin Eso sería todo por este video Nos veremos en el siguiente Cuando salga el del Hero Advent Y hasta la próxima Bye bye